...que le ha pedido al fondo el desembolso de 3.000 millones de dólares pendiente para el mes de septiembre, con el cumplimiento de las metas. Es un pedido oficial, son fondos necesarios obviamente para estabilizar la reserva y por lo tanto el dólar, en un día en el cual el dólar está un poquito más tranquilo, pero el Banco Central intervino con 100 millones de dólares el mercado, para abastecer de alguna manera el mercado y para evitar que el dólar continúe subiendo. Igualmente en algunas casas ha llegado a 31,57, ahora estaría 31,40, oscilando ahí en los valores del viernes pasado. Pero el dato importante son dos. El pedido al fondo monetario de 3.000 millones de dólares, esto estaba previsto dentro del acuerdo, no es nada nuevo, simplemente es una ratificación. Y por otro lado, el tema de la decisión del ministro que en una reunión con periodistas de agencias extranjeras dijo que la economía argentina casi seguro va a caer un 1%, o sea, la admisión oficial de que estamos viviendo un momento de caída de la actividad bastante importante. El dólar había abierto 31,40, ¿hay alguna modificación? Sí, en este momento, digamos, en promedio estaría en torno a 31,57. O sea, básicamente un poquito por encima del valor del cierre del viernes, pero, digamos, básicamente controlado. El dato fue que el Banco Central intervino ya con 100 millones de dólares para temperar de alguna manera el mercado. En el medio hay un montón de, digamos, de trascendidos, versiones, o sea, acá el epicentro de este problema, más que un epicentro externo, es un epicentro de Argentina. Y el gobierno está trabajando, de acuerdo a la información que yo tengo, en buscar despejar lo que la versión o lo que dicen los informes internacionales de que Argentina podría no pagar su deuda externa el año próximo. Entonces, la idea del gobierno es buscar alguna ayuda especial para cubrir esa necesidad de financiamiento que el gobierno calcula en una adicional de 7.500 millones de dólares y el mercado en 15.000 millones.